¡Góvenes la sangre, que pisa el gobernante! ¡Góvenes la sangre, que pisa el general! ¡Ya lo veis en precio, su mujer y su riqueza! ¡De honor y fuerte, no veis que esto está blanca! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Llevo de soldados, guardando siempre a tiempo! ¡Mientos y computas, preparan armamento! ¡Dándonos la gloria, con la gloria asesina! ¡Vida, joven y humana, en la sangre sacrificada! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Asesinos con medallas, asesinos sin piedras! ¡Injusticia represiva, injusticia militar! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Cuando muestra vida, siempre está aquí y allí! ¡Cantando mal esquina, por toda la explicación! ¡Muchayos argentinos, con durorio para él! ¡Y el nombre del Estado, injusticia militar! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!